¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días Vamos a tomar el camino Chocamos el camino principal Y sube Y nos vamos a echar a la derecha Tenemos ahora unos 800 Simplemente han hecho la de subida Muy dura A ver si no se mueve mucho la cámara Y veis que Voy a andar un poco subiendo He salido acompañado Vamos En un gran amigo Hashemari Vamos a ir Tienes los 4 Y es de Este son Es de siempre Me gusta salir No 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 Lo No No Lo O No No Dos O No aquí y Me voy a escuchar el copo ¿Qué te chiquitaba por ahí? Gracias por ver el video.